...al centro de ruedas con el hombre que tiene los pies de la arena, ahí la mayoría del público con los adoros, ahí se está haciendo y escribiendo la historia, en la manera que, como viaja en el tiempo, como cambia por la espalda y gira en el norte, en el mismo sentido para seguir el sencillo, vuelve a darle el padre pasador para dar el vuelo, rueda de la espalda de la arena, encuentra la buena motura, se encuentra el cuadril, y se vuelve el vuelo.